Cucho, ¿cuáles emociones de la victoria? Para preparar lo que será el inicio de la Superliga. ¿Tajero ли было настроиться на второй time после разгромного счета в первом? Sí, un poco. Ellos adelantaron la línea, intentaron un poco más. Obviamente, entendible que el resultado estaba a favor nuestro. Tuvimos poca concentración y aprovecharon, así que nada. Se ganó, creó lo importante y ahora un poco celebramos.